¿Qué pasa Mauri? ¿Qué está haciendo ahí? Estoy sacando este tronco. Ah. Estoy sacando los troncos de granolino para que no estén tanto ruidos y poder meter ratillo bien. ¿Y estos otros hoyos? ¿Para qué son los otros hoyos? No, porque no son hoyos, son los troncos que he sacado. Ah, los troncos. Sí. Ok, ok. El granolino se rucia mucho. Si uno lo deja ahí, sube la hierba subiendo. Sí. Entonces, los estoy sacando. Porque vamos a seguir sembrando otro árbol de fruto ahí. Se sabe que el granolino no da nada. Hay otros troncos por aquí que hacen caer a cualquiera. Sí, por eso los estoy sacando. Están caer ahí. Están caer ahí. Yo le daba un tronquito el otro día a la chancleta, el croc. Ah. La croc. Que si no levanto el pie de pronto, ya está cojo ahora mismo. Ok. Por eso los estoy sacando. Qué precioso se ve ese mar allá. Ah, pero tú tienes un ayudante allí. No, este es mi hijo. ¿Eh? Este es mi ayudante, mi seguridad, mi hermano, mi hijo. ¿Tu hijo? Y todo. ¿Tu hijo? Sí. Oh. Es todo para mí. Con gratulación. Quiera que voy a estar ahí atrás de mí, cuidándome. Qué bien, qué bien. Sí. El guardaespalda. Sí. El guardaespalda. Sí. No me deja solo en pal. Ok, ok. Dile adiós a la cámara. La bendición. Amén, amén. Chau. Gracias.